Puedo besarte ahora, mi amor, con toda el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Otra vez Desde Colombia Constelación Mallenata Muchas gracias, trío Luz de América Quisiera ser esa fe Que te bendice la vida Quisiera ser tu café Tu despertar Y una mañana llegar a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño Y allí jurarte que ya no te extraño Y tú dirías que ya no me duele El sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como que me frío El sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Con tu amor si ya tú no me quieres Con tu amor si ya tú no me amas Pero yo te amaré Y voy a extrañarte Te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Para que sepas como que me has dejado Para que sepas como que me has dejado Ojos expresivos Carita sonriente Mirada agradable Por eso aquí tiene Algo que me perdiste Que en ti me inspirara Con la canción linda Con llorar el alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo compone alegre Pero ahora romántico Y tú nos inspiras en verte linda Con esos vestidos en tu vida Con esos deseos que se envío Y que me acompañen de caricia Y que nos inspire con tus manos Que añoro tener entre mis manos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y que nos inspiran en verte linda Con esos vestidos en tu espantilla Con esos deseos que se envío Y que me acompañen de caricia De mujer bonita Ángel Hernández Desde Colombia Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se alzó en mi ventana Y me llena la mirada El hermoso amanecer Busca pescar la pasta en las montañas Mira los colores del atardecer Sentir en mi piel la arena de la playa Lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Sé, sé que el tiempo lleva prisa No borrarme de la vista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces cuela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Y bonitas a la muerte Con agua ardiente y tequila Ángel Hernández Y el trío Luz de América Ecuador y Colombia País de ser mono Un solo corazón Andrés Fara Tengo que escuchar la voz de una guitarra Brindar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada En el hermoso amanecer Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la vista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces cuela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Qué bonita está la muerte Con agua ardiente y tequila Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque a veces cuela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Tú bonita está la muerte Con agua ardiente y tequila Y aunque no sea para siempre Y aunque no sea para siempre Ay, 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 ay